Ah caray apenas son las 2 de la tarde, últimamente no he podido dormir mis 10 horas diarias, pero bueno todavía es buena hora para ir por una miche para desayunar. ¿Qué paso jefe? Te ando buscando para que me pagues mis 20 varos que te preste la semana pasada, es que ahora si voy a poner un negocio bien tumbado que me va a sacar de pobre, voy a vender limonadas en el tiangis. Triste morrillo como te atreves a cobrarme si yo te di la vida, y aparte ahorita no tengo feria, toda la tengo invertida en unos negocios que si dejan varo no como esas cosas de vender limonadas mijo, deberías de vender micheladas o ya de perdiz aguas locas. Este morrillo no es nada tonto, porque no se me ocurrió vender limonadas, es buen business o mejor aún voy a vender aguas locas en el tiangis, ahora si voy a hacer un chingo de varo. Pinche tinaco, entonces cuando me vas a pagar mi lana, ahorita te voy a acusar con mi jefa, para que te de tus madrasos y nada más, a donde se te ocurra tumbarme la idea de las limonadas vas a ver como te va. Estos morrillos de hoy en día ya no respetan nada, ya hace falta darle un buen correctivo a Liker Yandel, pero bueno ahora si a poner mi negocio y ganar un chingo de feria voy a hacer más famoso que Doña Pelos con sus miches. 20 minutos después. Jaja y ahora si a ganar muchos millones con este business, y más porque me ahorre una lana, comprando alcohol suelto fue un ofertón, pasele, pasele por sus aguas locas. ¿Qué paso mi chuec? ¿Qué tal están esas aguitas? ¿Por qué si se ven bien perronas? A ver fíame una y te la pago en la quincena porque ahorita mi vieja ya me quito toda mi lana. ¿Qué paso pinche plebe? Ahorita no ando fiando porque luego ni pagan, nada más porque ven que uno es de varo, piensan que ando regalando las cosas, pero pensándolo bien mejor si te regalo una nada más. ¿Por qué hay que ayudar a la gente tercer mundista? Ahora si ahí está tu aguita loca, nada más para que veas que soy buen pedo y no me importa ayudar a los jodidos como tú, ahora si dale un trago bien perrón para que veas que tal están. Ahora que mi tinaco, si tú estás igual de jodido que yo, pero va te acepto la agua loca nada más porque se ve bien perrona y pegadora a ver que tal está. Ah cabrón pinche chuec que le echaste a esta madre sabe medio raro. No manches creo que se la di muy cargada a este plebe, hasta espuma sacó por la boca ahora si quedó como perro atropellado. Así te quería agarrar pinche tinaco me chingaste mi idea tumbada, ya sabía yo que no podía confiar en ti y este wey que está en el piso que le pasó. Yo no te tumbe nada morrillo nalgas miadas, esta idea se me ocurrió a mi, ya hasta le puse nombre aquí dice aguas locas el chuec, y tiene tanto éxito este business que nada más comprobar una agüita de estas se desmayan de la pura emoción. No te hagas wey mitinaco, esta es la idea que te dije en la mañana, y mi jefa no quiso venir a darte tus madrasos porque dice que tenía una cita con el carnicero, pero la neta si no me das mi negocio, te voy a ir a acusar con mi abuela vez que ella si te deja tus ojitos morados. Que paso flaco saber de quien es el changarro, porque ya me reportaron que andan vendiendo bebidas adulteradas, y hay un chingo de weyes tirados con espuma en la boca como el que tienen aquí. Ja 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 ahora si te callo la ley mitinaco por encajoso, el dueño del negocio es el mi poli y fíjese que también le anda vendiendo alcohol a menores a mi, me estaba ofreciendo pero yo no quise. Pues mi pedo flaquito me vas a tener que acompañar, vele diciendo a tu señora que vaya preparando tus cigarritos para que te los lleve y una cobija porque estos días vas a dormir bien frío.